...repetida para un comercio que está ubicado en Luro e Independencia, que fue víctima de la delincuencia una vez más y bajo la misma modalidad. Los rompevidrieras suben con un vehículo a la vereda, rompen obviamente los vidrios del comercio y retiran la mercadería que tienen a mano. Esta no es la primera vez, lamentablemente los hechos se reiteran en el microcentro de la ciudad de Mar del Plata. Los rompevidrieras siguen actuando en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata. Esta madrugada fue nuevamente víctima al local de ropa deportiva ubicado en Independencia y Luro. En noviembre de 2014, las cámaras de seguridad tomaron el accionar de los delincuentes. En cuestión de segundos, impactan el vehículo contra el vidrio, cargan la mercadería que tienen a mano y se dan a la fuga. Tomamos con las imágenes el vehículo cuando llega al lugar y inmediatamente cuando recibimos la alerta desde el 911 damos aviso de las características de ese vehículo y hacemos seguimiento con las cámaras de la zona, detectándolo en tres cámaras distintas de la zona céntrica. La primera toma se observa desde Salta y Luro. Exactamente, se observa un auto que está estacionado y en el momento cuando aparentemente estaría ingresando hacia el local. Tenemos dos cámaras a 100 metros del lugar y con esas dos cámaras podemos dar soporte y poder llegar a visualizar el momento y por qué calles se daban a la fuga. Un año después, nuevamente el comercio sufre un robo bajo la misma modalidad. En este caso, se produjo en la vidriera ubicada sobre la avenida Independencia, a 100 metros de la comisaría primera. Cerca de las 5 de la mañana hicieron estallar el vidrio y se llevaron ropa y zapatillas en un par de minutos. A 300 metros, otro local de ropa deportiva sufría hace 50 días la presencia de los rompevidrieras y en ese caso, decidieron instalar pilotes de seguridad para evitar que los delincuentes suban a la vereda con el auto e impacten contra el frente del comercio. El accionar se repite en los centros comerciales, poniendo en vidriera una modalidad delictiva que preocupa a todos.